¿Cuántas técnicas de embossing conoces? Piensa. ¿Embossing? ¿Y eso qué es lo que es? Yo creo que conozco cuatro como mucho. Ay, sí. Yo el embossing me lo he hecho aquí, aquí y un poquito aquí. Eso no lo conozco. ¿Dónde puedo aprenderlo? Uy, pues yo te voy a enseñar un montón más en este taller. Concretamente, once. Once, imposible. No existen tantas. Que sí, que sí. Y encima mira el cartel molón que vas a poder hacer. Once técnicas seguro que a ti se te ocurren más. No te lo compres. Está bien que confíes en ti mismo, pero sabes que no se te van a ocurrir. Píllatelo. Después de que me haya tocado la lotería, esto es lo mejor que me ha podido pasar. Tanto tiempo sufriendo en silencio sin saber hacer embossing. Y ahora, gracias a ti, Cris, voy a ser feliz. Pues ya sabes, si quieres aprender once técnicas de embossing conmigo y hacer proyectos tan bonitos como este, escríbeme.